Hola, bienvenidos a nuestro mesón. Hoy vamos a hacer un pan trenzado colombiano a base de leche. En el video anterior hicimos el pan a base de agua. Así que si no has visto ese video, te invito a que lo vistes acá. Y acuérdate, si te gustan nuestros videos, suscríbete y nos deja sus comentarios. Buen provecho. Nuestros ingredientes para el pan trenzado a base de leche son 4 tazas de harina 100 gramos de queso En este caso tenemos queso mozzarella, usted puede usar el queso que usted quiera. Si no tiene balanza para medir los 100 gramos, esto es aproximadamente una taza. Necesitaremos una taza de leche tibia, que cuando usted ponga el dedo lo sienta tibio, pero no lo queme. 3 cucharaditas de levadura 2 cucharaditas de sal 5 cucharadas de azúcar 1 huevo para el pan Media taza O una barra completa De mantequilla sin sal Estos son los ingredientes Para hacer la masa del pan Cuando estemos listos Para amasar, necesitaremos Un poco de harina adicional Y cuando el pan ya esté listo Para el horno, necesitaremos Un huevo revuelto para hacerle el lavado de huevo Esto se utiliza para que el pan Nos quede dorado. Además de nuestros ingredientes Necesitaremos un envase Para que nuestra masa crezca Aceite de oliva Ya sea líquido o en spray Para engrasar nuestro contenedor Y así no se nos pegue la masa Papel sellante Para sellar nuestro contenedor Y así no se nos pegue la masa Una toalla para cubrirlo Y una espátula O un cuchillo Para cortar nuestra masa Cuando nuestro pan esté listo Necesitaremos una tabla para cortar Y un buen cuchillo Para seleccionar el cuchillo Asegúrese de que el cuchillo Tenga cierra pequeña Para que así no nos rompa nuestro pan Cuando lo estemos cortando Opción Puede utilizar Una balanza Para medir los 100 gramos de queso Si no tiene una No se preocupe Mídalo en tazas De igual manera Podemos utilizar esta espátula O una parecida Cuando estemos mezclando nuestra masa Para despegarla de las esquinas Esto también es opcional Bueno ¿Estamos listos? Sigamos Antes de comenzar Con nuestro proceso para el pan Tenemos que activar la levadura Para eso le vamos a añadir Un poco de la leche tibia También le añadimos Un poco del azúcar ¿Por qué? Porque a la levadura Le encanta el azúcar Y así se activa mejor Vamos a mezclar Para que quede toda la levadura Bien suspendida en la leche Y lo dejamos por 10 minutos Ya esperamos nuestros 10 minutos Y como podemos ver Nuestra levadura está activada Si tu levadura no se ve así No te preocupes Tal vez debas añadirle Un poco más de azúcar O dejarla un poco más de tiempo Pero aunque no se vea así Como quiera Te va a hacer su trabajo Ya tenemos nuestras 4 tazas de harina Ahora le vamos a añadir Primero Los ingredientes secos Comenzamos con la sal Y el azúcar Vamos a mezclar Por unos minutos Para que nuestra sal Y nuestra azúcar Queden bien distribuidos En la harina ¿Listo? Continuemos Ahora añadimos La mantequilla Yo encuentro que es útil Eliminar el gancho Mientras la añado Para tener más espacio Si usted no tiene Una máquina No se preocupe Lo puede hacer a mano Es un poco más de trabajo Pero se puede hacer a mano Luego vamos a añadir El queso Vamos a mezclar un poco Como ven La masa Va a incorporar Poco a poco Esa mantequilla Que usted utilizó Yo la derrito Un poco Calentándola En el microondas Listo Ahora le vamos a añadir La levadura Yo utilizo la leche Para transferir bien Toda la levadura Se le queda un poco No se preocupe Volvemos a colocar Aquí es donde usted Puede decidir Utilizar su espátula Para separar Esa harina Que se le queda En los bordes Y no se mezcla bien Usted puede añadir El huevo primero Y luego la levadura O la levadura Y después el huevo Lo importante es Que mezcle bien Su Masa Para que queden Todos los ingredientes Incorporados Cuando la masa Este lista Va a parecer En consistencia A la plasticina O plastilina Ve que La mezcladora Se está moviendo Un poco más suave Y ya la masa Se nos está pegando Más al centro Y no a las esquinas Ya estamos muy cerca A que esté lista Cuando ya La masa Este toda En el medio Ya estamos listos Para amasar a mano Antes de sacar La masa A nuestro mesón El cual debe Estar limpio Vamos a poner Un poco de harina Para que la masa No se pegue Y vamos a Amasar nuestro pan De igual manera Si usted siente Que su masa Está muy Húmeda Le puede añadir Un poco de más De la harina Para que nuestra masa Quede más seca Vamos a Amasar nuestro pan Por unos 5 a 10 minutos Listo Ya hemos completado Nuestra masa Antes de ponerlo En el envase Quiero que vean Como la masa Queda Muy suave Y esponjosa Bueno Hacemos una bola Nuestra masa Le vamos a echar Aceite Vuelvo y repito Para que no se nos pegue Nuestra masa Colocamos la masa En el medio A mi me gusta Echarle un poco De aceite encima Porque como va a crecer No quiero que se me pegue A mi papel Ahora Utilizaremos Nuestro papel Sellante Para sellar El container Y lo cubrimos Con la toalla Vamos a dejar Nuestra masa En un área Tibia Y oscura Yo le recomiendo Ya sea su alacena O dentro del horno Por 30 minutos O una hora Hasta que nuestra masa Doble su tamaño ¿Listos para ver Cómo ha crecido la masa? Veamos Oh Hermoso Vean cómo ha más que duplicado su tamaño Ya estamos listos Para amasar Ya nuestra masa creció Y está lista Para amasar por última vez Y formar nuestro pan La sacamos del container La vamos a amasar La vamos a amasar un poco Para sacarle ese aire Y la vamos a dividir Hoy vamos a dividirla En tres pedazos Tenemos nuestros tres pedazos No son del mismo tamaño Pero eso no es importante Ahora comencemos con el primero Esta receta es para un pan trenzado Voy a estirarlo Y nuevamente lo voy a cortar En tres pedazos Relativamente de mismo tamaño Vuelvo y repito No tienen que ser exactamente iguales Para estirarlos Y prepararlos para hacer la trenza Lo podemos estirar de esta manera O podemos usar un rodillo Para aplastarla hacia los lados Y luego enrollarla en sí misma El segundo lo vamos a volver a amasar De la misma manera Hasta que tenga un tamaño parecido Al del primero Si usted no va mucho al gimnasio Este va a ser muy buen ejercicio Ya tenemos nuestros tres pedazos O nuestras tres tiras Las vamos a unir en la esquina Pinchándolas juntas Y vamos a comenzar a hacer la trenza Terminamos nuestra primera trenza Y la vamos a mover A la bandeja Esta bandeja ya yo le eché aceite Para que el pan no se pegue Cortemos cuatro pedazos Y repetimos el mismo proceso Listo Para hacer nuestra trenza de cuatro Volvemos Pinchamos las esquinas Y comenzamos Trenzando los primeros dos Trenzamos los de afuera Volvemos a trenzar adentro Volvemos a trenzar afuera Y continuamos Hasta que lleguemos al final Como ve la masa Se va encogiendo Usted simplemente lo puede Alar un poco Y listo Pinchamos las esquinas Y las guardamos Hacia adentro Tenemos nuestra segunda trenza Para la última Vamos a hacer algo diferente Mi cuñada Me ha pedido Que haga un pan Con rosemary Vamos a echarle un poco a la masa Venimos ahora Le voy a añadir Rosemary seco Lo voy a incorporar En la masa Yo lo invito A que utilice Su creatividad Y decida De qué forma Quiere crear su novia En mi caso Como le hemos puesto Rosemary La voy a hacer redonda Y tenemos nuestros tres panes Cuando los coloque Asegúrese de dejar suficiente espacio Entre ellos Porque los vamos a dejar crecer nuevamente Y si están muy cerca Se les va a unir la masa Ahora Cubramos nuestro pan nuevamente Con nuestra toalla Y lo dejamos reposar Entre 30 y 45 minutos Hasta que el pan vuelva y doble de su tamaño Nuevamente Lo ponemos en un sitio cálido Y oscuro Lo vemos ahora ¿Listos para ver nuestro pan? Ya huele Ya huele a pan Ahora Vamos a hacer la última preparación Antes de ponerlo al horno Para nuestro pan redondo Le vamos a hacer Unas pequeñas Rayas Simplemente Para que cuando cocine Se le vean las marcas Es solo Es solo para que se vea bonito Y le vamos a poner El lavado de huevo encima ¿Para qué? Para que nuestro pan quede dorado Si usted prefiere Puede usar también mantequilla Lo vamos a Mojar Suavemente Sin que Sin poner mucha presión Para que su pan no se desinfle Podemos Ponerle sobre el pan Queso Semillas de ajonjolí Rosemary Lo que a usted Le guste En este caso Vamos a hacer uno con queso Nosotros estamos usando hoy Queso mozzarella Les repito Usted usa el queso De su preferencia Lo colocamos encima Lo colocamos a gusto Esto lo puede conseguir En cualquier tienda Por último Nuestro pan redondo Ya que le echamos Rosemary Adentro Yo le voy a poner Un poco de rosemary Enzita Listo Tan pronto nuestro horno Este Precalentado A 365 grados Pondremos hornear Nuestro pan Por 25 minutos Venimos enseguida Cuando falten unos 5 a 10 minutos Para que la masa Este lista Para hornear Precalentamos El horno A 365 grados Listo Ya nuestro pan Está listo Ahora lo horneamos Por 25 minutos Asegúrese De verificarlo A los 20 minutos Ya que cada horno Es diferente Listo Ya nuestro pan Está listo Apaguemos el horno Y a ver Cómo será Oh Delicioso ¿Qué tal? Listo Para probarlo Transferimos el pan Con cuidado Que está caliente A la mesa A la mesa A la tabla De cortar Recuerde utilizar Un buen cuchillo Con la sierra Pequeña Para que no le vaya A destruir su pan Buen provecho Ahora estamos listos Para cortar Nuestro pan Acuérdense No cortarlo Muy caliente Y utilizar Un buen cuchillo Veamos Cómo quedó Delicioso Este delicioso pan Lo puedes acompañar Con un buen chorizo O cualquier carne fría De tu gusto Hasta con un buen café Buen provecho